¿Qué es el mundo de las pesadas? Es innovación en Argentina desde el punto de vista de que nosotros la vamos proponiendo incorporar a nuestros sistemas con algún perfil propio, o sea, no podemos copiar lo que se está haciendo en otros lados porque nuestros productores tienen sus propios sistemas, su idiosincrasia, lo que les gusta medir y ver en otros lugares no es exactamente lo que necesitamos medir y ver en nuestros sistemas. Entonces, es una adaptación de lo que ya existe en otros lados. Para nuestros productores es innovativo el concepto de gestión. Que use como instrumento para eso una balanza es una anécdota, mañana puede usar otros instrumentos. Pero tal vez lo más innovador es el concepto de gestión de individuos de rodeos de cría en sistemas extensivos. Con la caravana electrónica facilita mucho el trabajo en la manga, pasar los animales, lectura, la pérdida también. Y bueno, con la balanza también es mucho más fácil. Por ahí se hace muy engorroso el pesaje, leer el número de la caravana del animal y llevar un seguimiento. Con el electrónico y el bastón es mucho más fácil eso. Y bueno, incorporar la balanza de autopesado al paso, eso nos interesa mucho más también porque no tendríamos que encerrar tanto al animal, llevaríamos un seguimiento todos los días y también laburaríamos menos con el tema que es desbaste, encierre, todo eso. El objetivo es un seguimiento más individual del animal y de la tropa, vendría a ser. En el rodeo buscar qué animal es más deficiente, si hay un rodeo que tenga un problema de parásito, lo que sea, detectarlo en forma más inmediata y no tanto esperar a que el animal se nos venga abajo y todo lo que vos podés llegar a ver cuando vas y lo revisás en el campo. Con un sistema de autopesaje, eso lo podés detectar más rápido y poder sacar el animal o tratar el animal más a tiempo. Todo lo que es el Latamuster surge de la Universidad de Australia, de un desarrollo que viene de la mano de la necesidad de tener los pesos de los animales y la evolución. Se implementa esta tecnología acá en Argentina, junto de la mano de INTA de Anguil y nos pidieron que formáramos parte de este proyecto, así que pusimos equipos a disposición para poder estar. El sistema en sí es un sistema autónomo, alimentado de un panel solar de batería, con una plataforma que se coloca en un par de barras de pesaje y una antena de identificación de las caravanas electrónicas. En principio, la empresa lo que apunta es un manejo eficiente de los animales con el menor estrés posible. Justamente porque la dejas a voluntad de los animales, entonces tiene que estar preparada para resistir todo lo que el animal pueda llegar a hacer con esa balanza. Porque no es como uno que tiene el razonamiento de que se usa para. Un animal puede acercarse, rascarse en la instalación, empezar a jugar con los cables y demás. La capacidad de registro de los equipos, la dinámica que ofrece una caravana electrónica, una trazabilidad que es inviolable, que es dinámica en el trabajo, o sea que es muy rápida de leer porque ni siquiera hace falta estar mirando un dispositivo de identificación, sino con escanearlo ya es suficiente. Abren el abanico y abren el juego a todos los productores. Y empezar a ver datos reales, porque muchas veces hay una creencia de que estamos siendo productivos, pero en realidad estamos siendo deficientes en otros aspectos. Entonces, poder detectar esas deficiencias creo que nos hace bien a todos, no solo a pequeños o grandes productores. ¡Gracias!